¡Suscríbete! Bueno, esto es obra de la arquitecta Alejandra González, que forma parte del equipo de la Secretaría de Obras Públicas, que encabeza hoy el ingeniero Juan José Giraudo, así que mis felicitaciones a ella, a todo el equipo de la municipalidad, a Quique, a Fabián, a todos quienes han trabajado, porque la verdad es que año a año se va renovando el Paseo de las Luces con una intención clara de poder ofrecer un espacio creativo, un espacio, un escenario, un contexto para la forma de la ciudad. Una fotografía y que va a estar en la Plaza Central durante todo el verano, obviamente con el gran espectáculo que vamos a tener el 5 de febrero, la fiesta de las colectividades, con la actuación de la Sole, que se va a desarrollar aquí en nuestra Plaza Central. Franco, bueno, tenemos el COVID que vuelve otra vez a aparecer. ¿Qué va a pasar con los espectáculos al aire libre, con los espectáculos en espacios cerrados? ¿Qué crees vos que va a pasar? Bueno, me decías, la fiesta de las colectividades. ¿Qué va a pasar? Bueno, la verdad que es un gran escenario de incertidumbre y en mi caso estoy en una posición tomada respecto de la función que tengo hoy como intendente para dirigir los destinos del municipio. Creo firmemente de que después de dos años de pandemia, donde todos aprendimos mucho, donde tenemos más de 11.980 personas vacunadas, en su totalidad casi con el esquema completo de dos dosis, donde en el medio nos ha pasado muchísimo respecto de, y hemos visto a nivel nacional y a nivel mundial, el cierre de las economías, la pérdida de familiares cercanos, creo que todo eso nos ha dejado un aprendizaje y por tanto hoy aplicar recetas de hace dos años atrás, me parece que no sería una buena estrategia, ¿no? Por ende, no estoy a favor para nada de aplicar algún tipo de restricciones. Nunca lo estuve, menos lo voy a estar ahora, que estamos con un escenario mucho más tranquilo. Esto es muy variable, ¿no? Hoy estamos haciendo la nota y a esta hora tenemos 35 casos activos, de los cuales 31 tienen vacuna con esquema completo, ninguno está internado, requirió de algún tipo de internación baja o alta complejidad y hace un total de 30 familias en general de casi 5.000 familias que tenemos en la ciudad. Por ende, aplicar una restricción previa a la Navidad, y en esto yo quiero citarlo y lo sigo mucho al Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Fernán Quirós, recién lo leía antes de venir a la Nota y decía, es irresponsable que ante una situación de tanto avance de la vacunación y de tanto aprendizaje, pensemos que la restricción es la única salida, ¿no? Y más en un clima donde estamos a horas de celebrar la Navidad, en donde yo puedo evitar una determinada fiesta, pero no puedo evitar las reuniones sociales que se van a generar de 20, 30, 50, 100 personas. Y no puedo evitar tampoco, y no quiero evitarlo como intendente, de que los jóvenes puedan encontrarse y celebrar, porque además veo en ellos un gran compromiso. ¿Dónde está ese compromiso? Y en la voluntad de venir a testearse, lo vimos en la voluntad de vacunarse. Entonces creo que en eso me parece que generalizar no es bueno. Aplicar recetas de hace dos años atrás no es bueno tampoco. Y sobre todo pensar en que la responsabilidad depende de una sola autoridad. Después de todo lo que hemos vivido, me parece que no es el camino. Yo apelo a la confianza de la gente, al aprendizaje individual y a la responsabilidad de cada uno. Yo creo que cada uno de nosotros sabe cómo tiene que cuidarse, qué tiene que hacer, si tiene que testearse. Nuestra sociedad no soporta más restricciones. Y en eso, salvo que tengamos una situación de una crisis inimaginable, no aplicaría restricciones, por lo menos en el corto tiempo. Bien. Bueno, es una buena noticia para todos los que queremos seguir disfrutando de los espectáculos, de los eventos, de seguir juntándonos, de poder acercarnos a las otras personas que estuvimos tan alejados, si estuvimos de todos, sin poder abrazar, sin poder dar un beso, sin poder acercarte demasiado. Así que es una buena noticia la que nos estás dando, Franco, para toda la gente de general de ISA. Bueno, a ver, ¿a qué vamos a apuntar en el 2022, que ya lo tenemos tan próximo? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nosotros tenemos un plan de trabajo, una agenda de trabajo, que es la Agenda 2030, donde allí rezan casi 10 ejes de trabajo, que son transversales, que plantean una ciudad hacia el futuro, una ciudad que lidere los procesos de transformación. Y en ese sentido, nosotros vamos a fortalecer cada uno de los proyectos que contribuyan a esos ejes. Claramente, en materia de obra pública, se va a continuar con el periodo de inversión que venimos desarrollando, sobre todo en materia de pavimentación. Nosotros vamos a encargar un proceso de pavimentación sobre calle Intendente José Frauté, sobre el Boulevard México, los primeros 200 metros, en el barrio Polideportivo. También vamos a hacer una fuerte intervención en lo que es infraestructura de sanidad, como es la red de agua potable. El 3 de enero están comenzando con la obra. No voy a estar, estaré unos días de vacaciones a partir de la próxima semana, pero el día 3 de enero va a estar iniciando la obra de red de agua, la última etapa, que significa enterrar y conectar todos los caños del centro, del microcentro, y eso garantiza mayor presión. Eso es una obra anhelada, esperada, y que quiero poder inaugurar el año 2022. Vamos a estar remodelando la Casa de la Cultura con una puesta en valor para poder hacer allí la usina cultural, o sea, el concepto de usina cultural, para que allí sea esto de poder reflejar nuestra historia, camino a los 130 años que vamos a cumplir de aniversario de fundación del 30 de junio del 2023. Aquí muy al frente y a modo de primicia te quiero contar que vamos a trasladar la biblioteca municipal Leopoldo Lugones, aquí en el edificio donde funcionaba la aduana, vamos a traer la biblioteca para poder disfrutarla, para poder acercarla a los estudiantes y a los vecinos, y en ese sentido poder también generar un recorrido cívico de los espacios públicos con una fuerte intervención en las plazas y parques. Lo venimos haciendo hoy en el polideportivo, lo estamos haciendo en la Plaza de Escau, para el próximo año pretendemos hacerlo en la Plaza del Barrio 208 Vivienda, en Plaza Barrio San Bernardo, en Plaza Sol Naciente, y el último año terminaríamos acá en la Plaza General San Martín. Después tenemos ejes de sustentabilidad, donde venimos trabajando muy fuertemente en la separación de residuos, en la transformación como recursos, y en el aprovechamiento de eso que denominamos basura, y que hoy podemos orgullosamente decir que más del 68% se ha tratado y lo hemos recuperado, y que no tenemos más incendios en el predio del complejo ambiental. Eso para mí es una tranquilidad enorme, de la misma manera del eje de modernización del Estado, con una fuerte intervención en tecnología, y en esa materia poder fortalecer el Centro de Operaciones y Monitoreos, que estamos muy próximos a llegar a las 40 cámaras, hemos sumado cámaras en el polideportivo municipal, pensando en lo que se viene hacia el verano, y mi aspiración final es que para el 2023 podamos estar superando las 100 cámaras en el Centro de Operaciones y Monitoreos. En esa línea vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de General de ESA como una ciudad moderna, líder, inteligente, que mira hacia el futuro, y que sea un faro referenciador de lo que en sí significa la ciudad para todo el sur de Córdoba, y por qué no para la provincia. A mí me llena mucho orgullo cuando los intendentes vienen a ver el modelo de gestión, y en eso vamos a continuar trabajando para poder exportar este modelo al resto de la gestión pública. Intendente, ¿qué fue lo positivo y lo negativo de haber elegido ser intendente? Desde el primer día que dije, bueno, sí, yo soy el candidato, hasta el último día que te toque dentro del municipio. Bueno, lo positivo, las puertas que se me han abierto, la gratificación y satisfacción que siento al representar a la ciudad que me vio nacer y crecer, el crecimiento personal y profesional que me permitió la municipalidad, que yo creo que de ninguna otra manera lo hubiese conseguido, si no fuera por la experiencia que me permitió la Secretaría de Haber en su momento y la Intendencia. De positivo tiene casi todo, porque me formó, son 10 años, entré con 23 años, hoy tengo 33, y me permitió un crecimiento en todos los aspectos de la vida que vos te imaginas. Fue una maestría acelerada en todo lo que hace a la gestión pública. Lo negativo, para responder a la pregunta, el tiempo que le quita a los seres más queridos. Eso es innegable, no hay manera de poder compensarlo, trato de todos los modos, pero bueno, la realidad es que las tecnologías y las redes sociales hacen que tengamos que estar permanentemente a disposición de responder, y eso significa tiempo que uno resta. A lo mejor no es tiempo que vos estás dentro de la municipalidad, pero es el tiempo que estás en tu casa con el celular en la mano respondiendo, y eso no vuelve. Así que creo que ahí hay un factor un poquito negativo, pero que se compensa con toda la pasión y el cariño que recibimos de la gente, y que también recibe mi familia. El premio de joven sobresaliente significó muchísimo para mí, porque lo pude vivir con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, y ver la alegría de ellos por un premio que lo estaba obteniendo por la labor como intendente, que en muchos casos a veces, me imagino en Ornela, o cuánto tiempo yo resto al matrimonio como papá, y ese premio venía como a corolar esa situación. Franco, si volvieras el tiempo atrás, ¿qué volverías a hacer y qué no harías o cambiarías dentro de la gestión? Volvería a diseñar un proyecto de trabajo que trascienda nuestra gestión. Soy enamorado de la Agenda 2030. Para mí ha sido un gran logro de participación ciudadana, el hecho de llegar a los barrios, conocer las necesidades a través de los garinetes barriales y de los talleres con la Universidad Nacional de Villa María, poder plasmarlo en un plan estratégico, y ese plan estratégico transformarlo en una agenda de gobierno, para mí ha cerrado un círculo de gestión. ¿Qué no volvería a hacer? Enfrentarme con el sindicato como lo he hecho en algún momento, a pesar de que sigo manteniendo las mismas convicciones, creo que podría haber levantado la pata en algún momento antes, generando mesas de diálogo, y no llegar a por ahí confrontaciones que no fueron buenas para nadie, porque después continuamos trabajando y aún así lo pudimos hacer muy bien. Volvería a generar mesas de diálogo, como lo estoy generando en estos momentos, de manera permanente, y sobre todas las cosas, volvería a ratificar, sí, cada uno de los objetivos que me he propuesto como intendente. Yo estoy convencido que la plataforma en las dos gestiones fue a conciencia de lo que la ciudad necesitaba, así que en ese sentido volvería a ratificar cada uno de las propuestas, programas y proyectos que venimos desarrollando y que hoy tienen un contexto que es la Agenda 2030. Franco, hacemos la última pausa, hacemos una breve pausa, volvemos con mucho más ser políticamente correctos.